Según un reporte policial, imagínense ustedes, y ahorita nos estamos adelantando esto porque es importante, nuestra gente se tiene que dar cuenta que las cosas se están poniendo color de hormiga, negras, ahora sí, porque hay muchas cosas que están pasando y traigo un reporte en realidad que dicta un robo de identidad grave. Ricardo, tú sabes que un robo de identidad grave es lo que dice la palabra, grave, porque pertenece a alguien, ¿no? No, y es más fácil, Tony, cuando una persona está en esa situación porque puede haber un reporte de policía ya, ¿no? Puede haber algo ya más grande en el cual te pueden meter a la cárcel, puedes entrar en prisión y puedes meterte en una de problemas, inclusive una deportación, Tony. Inclusive es que es inaudito pensar que no puede pasar absolutamente nada si estamos utilizando documentos falsos de otra persona, inclusive si no pertenecen a nadie, ¿eh? Mucha de nuestra gente lo ha estado haciendo por años, inclusive los que están llegando lo están haciendo, y eso está completamente mal, Adriana, porque empezar mal las cosas en este país te van a llevar a cosas malas, pero el que ya tiene tiempo aquí corre peligro de más. Sí, Tony, generalmente las personas siempre al llegar acá cometen ese error y no se dan cuenta que aparte de estar trabajando, están haciendo un daño a otra persona, dañando el crédito de otra persona, y metiéndose en problemas muy graves que les van a salir, aparte de todo, más costoso de lo que se están ganando en este momento. Vamos a hablar de lo que está pasando ahorita, ¿no? Este hispano que le destruyó el crédito a una ciudadana, dice el reporte, según reporte policial, una investigación del año pasado, una anciana de 73 años fue víctima de un fraude que se cometió, según la policía, en un concesionario de autos. Dos hombres fueron arrestados y acusados de robo de identidad. Un hombre de apellido Martínez compró la información de la afectada, al menos compró tres de esos carros por miles de dólares, según el fiscal estatal. La investigación revela que uno de esos vehículos comprados estuvo hasta involucrado en un accidente. O sea, no nada más esta persona compró tres carros, estaba muy contento con esos tres carros, sino chocó con uno de ellos. Y claro está, la información no era la de él, el Seguro Social que estaba atado a esa cuenta era de esta otra persona. Cuando la compañía de seguro contactó a la víctima por hacer, por los reclamos de la póliza, ésta dijo que nunca autorizó la compra de esos vehículos. O sea, estamos hablando que la víctima es la dueña del Seguro Social. A ella la contactaron directamente porque dijeron, ¿sabes qué? Es tu seguro, tú eres la culpable de todos los gastos que hayamos incurrido, porque es el Seguro Social que está envuelto en todo esto. Pero ella también les dijo que no tenía ninguna relación con el conductor, con la persona implicada. Ahora la mujer está sufriendo de daños emocionales y financieros. Claro, el delito se cometió en un concesionario llamado Realeza Motors, a lo mejor lo conoces, ubicado frente a la estación de policía de la ciudad, de acuerdo con la orden de arresto. Las investigaciones señalan que Damián Martínez, así se llama la persona que compró estos documentos, compró y financió estos tres vehículos. La víctima se dio cuenta de lo ocurrido, o sea, la señora, la dueña del Seguro Social, se dio cuenta de lo ocurrido cuando comenzaron a llamarla para cobrarle los pagos de la compra de los carros y además que se responsabilizara por los daños ocurridos en el accidente de tráfico de uno de los vehículos. Esto usualmente pasa, y lo voy a explicar más adelante, cuando una persona deja de pagar sus créditos y está todo bajo un Seguro Social falso. Martínez, que es el que compró los documentos, enfrenta ahora serios cargos de robo de identidad, fraude y uso de identificación fraudulenta, después de que la dueña del Seguro Social contactara a las autoridades y comenzaran una investigación. Imagínate qué grave es esto, ¿eh? Y nuestra mayoría de la comunidad indocumentada en el país tienen un Seguro Social falso ni tan siquiera se han dado cuenta que ese seguro podría pertenecer a alguien. En la mayoría de los casos es así. ¿Qué harías tú si dejas de pagar esos créditos o si tienes bastante crédito y de repente el dueño de ese Seguro Social se da cuenta, van a las autoridades, te acusan, no saben que eres tú y te encuentran? Eso va a ser grave, eso ya está pasando. Ricardo, inclusive estuviste en televisión en los programas comentando la carta del sheriff, ¿te acuerdas? Así es, Tony, y es una carta muy peligrosa que a cualquiera de nosotros que estamos usando esta información nos puede llegar. Pero aquí hay algo importante que nuestra gente tiene que saber. Todas las personas que están haciendo este tipo de compras en cuestión de poder obtener un número para poder trabajar, claro que no saben que a lo mejor le puede pertenecer a alguien. Las personas que se dedican a vender este tipo de documentos normalmente roban esa identidad de otras personas y se la venden a más personas aparte de ti también. Inclusive con la persona que es dueña del seguro. Entonces, cuando ya todo eso se comienza a mezclar, como en este caso, que ya estaba mezclado hasta con la dueña, cuando se dieron cuenta que hubo ese problema, entonces ahí vino todo el relajo, ¿no? De donde ya se entraron más a fondo, se dieron cuenta que también tú lo estabas usando, que era el dueño del Seguro Social, y ahí se arma todo este relajo. Por eso es súper importante quitarnos de eso. Ya la tecnología nos alcanzó, lo hemos dicho muchas veces, y tenemos que buscar otras opciones o ver en realidad si ese número que nosotros usamos no le pertenece a alguien, si ese número no se mezcló ya con otras personas, si no nos salen otras direcciones o otras cosas que no reconozcamos, es importante hacerlo con tiempo, porque cuando ya se llega en este momento como esta persona, esta persona ya está metida en un problema grandísimo, ¿eh? Y si lo llegan a acusar de este delito que estuvo cometiendo, se convierte en una felonía y olvídate, ahí se acaba todo, Tony. Yo Moreno, ¿cómo están? Martín Bautista, todos están conectando, Armando Martínez, si es grave, porque, Adriana, ¿qué harías tú? Si de repente tú tienes tus documentos, estás muy tranquila con tu vida, de repente vas, corres tu reporte de crédito, y te salen cuentas crediticias que no son tuyas, ¿qué harías tú en ese momento? ¿Te asustarías? ¿Qué harías, Adriana? Bueno, yo creo que me asustaría y primero investigaría y denunciaría, ¿no? Porque, pues, si están utilizando mi nombre para hacer cosas que no he autorizado yo, pues, me preocuparía porque pueden dañarme, pues, mi estancia en este país, ¿no? Pero también más allá de eso, Tony, es triste ver cómo la realidad, cómo acá le facilitan en los concesionarios y en los almacenes y en todo lado a las personas sacar ese crédito, ¿no? Entonces, estamos hablando que las personas ven eso tan fácil, que creen que esa conducta no les va a traer consecuencias. Ni siquiera en nuestros países de origen podemos sacar un carro tan fácil como lo podemos sacar acá. No podemos acceder al crédito tan fácil. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que acá lo fácil no tiene consecuencias? O sea, definitivamente todo lo fácil en algún momento viene y nos muerde y nos viene a cobrar, pues, esa facilidad que nos están dando. Y yo les voy a hacer un poco de crear conciencia en todo esto. Vamos a decir, y por eso le expliqué, le pregunté a Adriana, ¿qué haría ella si se diera cuenta que alguien está usando sus documentos, no? Y no principalmente su nombre, no principalmente su fecha de nacimiento. Acuérdense que a nosotros, como hispanos, llegamos a este país y nos venden un número, un número de seguro social porque queremos ir a trabajar. Bueno, nosotros lo vamos a buscar, ya sea que nos lo inventemos, lo compramos, como quieras. Pero las consecuencias son graves porque tú no sabes si ese seguro social pertenece a alguien. Inclusive ahorita hemos visto una alza en las personas que tienen un seguro social que lo tienen por años, por 20 años y dicen, no, pues en 20 años no pasó nada. Pues lógico que no es de nadie, no me va a pasar nada, no me van a encontrar. Y no se dan cuenta que ese seguro social era de un niño en aquel entonces, una niña. Y que ahora ese niño o esa niña ya es un joven de 20 y tantos años y que está empezando su vida crediticia. Ahí les va lo que pasa en este tipo de casos. Corres tu crédito, ves que tienes crédito que no te pertenece, llamas a esas compañías y de repente no te quieren dar información porque aunque es tu seguro social, no es tu nombre, no es tu fecha de nacimiento. Dices tú, espérame, ¿qué está pasando aquí? Esta es mi información. Después lo que haces, te acercas a las autoridades porque tú asustado, asustada, dices, ¿quién está utilizando mi seguro social? Vas a las autoridades, a la policía local, haces un reporte, la policía toma tu información y empiezan a investigar. Cuando están investigando, le pasan toda tu información a un detective. El detective no lo va a dejar en paz hasta que encuentre a la persona que está cometiendo este crimen que se va a convertir en un, perdón, que este delito, que se va a convertir en un crimen que de repente puede terminar en la cárcel y puedes terminar hasta deportado. Hay gente en la cárcel hasta con cinco, de cinco a quince años de cárcel. Nos hemos enterado en varios comunicados que están purgando condenas precisamente por usar documentos falsos. Tú no quieres ser una persona así, lo dudo. Yo pienso que tú viniste a este país para estar bien, para hacer las cosas bien, para poder moverte de una manera correcta y poder llegar ya sea o obtener documentos algún día o a que no te vayan a deportar porque si te deportan, pues cómo vas a seguir alimentando a tu familia en tu país de origen o cómo vas a vivir tú en estos momentos. Acuérdense que en unos minutos vamos a tener a Clara Bravo con tus dudas, con tus preguntas o empieza a hacer preguntas en este momento. Déjamelas aquí en la pared para que ella las pueda apuntar y leer y en el momento que está aquí al aire con nosotros las pueda decir para poderte contestar. Pero esto del uso de documentos falsos lo hemos traído ustedes ya por mucho tiempo, por muchos años y lo único que me resta decirles es que el que no quiera hacer las cosas bien cuando quieran ir a hacer algo migratorio, esto podría ser tan grave como que los descalifiquen de lo mismo y si aparece el dueño del Seguro Social va a haber problemas muchísimo más graves con todo esto. ¡Gracias!